Hola, muy bien, nos vinimos hasta GAN, estamos, como ustedes verán, en un Ford, ¿de qué año, Pepe? Un Ford de 1915. Dando vuelta por la ciudad y preguntarte, este hobby, esta tranquilidad que tenés acá, y también un poco, ¿cómo empezaste con el tema este de los autos? Bueno, empecé, esto lo empecé con un, no con la marca Ford, sino con un Chevrolet 28, pero hace muchos años, hace más de 55 años, y bueno, y ahora después se me fue dando por el Ford y es lo que me apasiona, es lo que me gusta, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto que es un auto muy emblemático por el sistema de cambio que tiene, de encendido, todo, ¿no es cierto? No es fácil, pero cuando uno ya le agarra la mano y va viendo que las cosas como son, es más fácil que un auto normal, común, ¿no es cierto? Así que bueno, yo lo disfruto mucho, voy a muchos lugares, no lo tengo guardado, los uso, a veces no ando en salto, pero siempre vengo a la quinta, voy a otros lugares, ¿no es cierto? Voy a encuentros, a regularidades, y bueno, y es lo que me gusta, ¿no es cierto? Y la pasamos muy bien. No solamente tenés este, sino que tenés algunos otros modelos también. Sí, después tengo un 18 y tengo uno que es el cola de avispa, y después tengo una chatita que la estoy terminando ahora, una pick-up, modelo 15 también, muy linda, que ya la voy a sacar a la calle, así que tengo varios, tengo varios. ¿Cómo es esto de, porque me imagino, encontrarlos, restaurarlos, buscar las piezas, eso va generando vínculos, amigos, contactos? Claro, eso, por ejemplo este, nosotros teníamos un chasis, el chasis, el motor, y después no teníamos nada. Entonces, esto es una réplica exacta de lo que salía en ese año, ¿no es cierto? Pero, Forte vendía el chasis, el motor, el radiador y el torpedo, ¿no es cierto? Después, y las ruedas. Y después vos arriba, o había fábricas que hacían, te vendían kit. Esto se llamaría un kit, todo esto que está en color rojo es un kit que lo proveía otro fabricante, que eran repuestos, repuestos para forno, ¿cierto? Pero eran todos originales, y se armaban esos kits, y esto era de esa época. Esta es una copia exacta de lo que era en ese momento, con las medidas originales y todo. ¿Cuesta mucho conseguir todo este tipo de equipamientos? Mirá, en este caso, en el mío no, porque yo hace tanto tiempo que ando con esto, que siempre te encontrás con amigos, o viene alguien, te dice, yo tengo tal cosa. Es toda una cadena, ¿no es cierto? Una vez que vos estás en esto, ya conocés todo, y después te hacés de muchos amigos. La amistad que hay con estos tipos de autos es fabulosa. Porque, por ejemplo, vamos a hacer una salida, y hacemos 60 kilómetros, y vamos 60 kilómetros, se queda uno, entonces, por ejemplo, en la caravana que vamos, vos vas pasando y se paró uno, entonces se paró el otro a ayudarlo. De acuerdo al que se paró a ayudarlo, vos decís, este lo puede ayudar o no, mirá cómo nos lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos. Le solucionamos el problema o lo llevamos de tiro, ¿viste? Pero no lo dejamos. Esto es todo muy lindo porque es una amistad, ¿viste? Muy sana. No hay egoísmo, no hay nada, ¿viste? Muy distinto a la sociedad en la que estamos viviendo últimamente. Sí, por supuesto, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero nosotros salimos, disfrutamos de esto y disfrutamos de los amigos. Hace cosa de 15 días, me llama un amigo y dice, che, ¿no querés venir? Te dice, acá Santa Rosa, acá la Muchita, ¿te animás a venir? Dice, con el auto, sí, le digo, ¿cómo no? Me dice, si tenés algún amigo, invítalo para venir. Bueno, nos juntamos, 14 autos y fuimos. Estuvimos cuatro días en la Muchita, la pasamos, espectacular. Siempre en el grupo este, en el grupo de estos autos, son todos conocidos, ¿viste? Uno puede tener un auto mejor o peor, o puede tener un problema de otra cosa, ¿no es cierto? Pero es todo, nos ayudamos entre nosotros. Hablando un poco de tu trayectoria, sabemos que el Garage y todos esos programas y canales tan reconocidos siempre te tienen en cuenta, sos una voz de consulta a la hora de hablar de este tipo de mecánicas, de vehículos. Eso debe reconfortarte después de todos estos años luchando y disfrutando para tener estos ejemplares. Sí, es verdad, pero no solamente eso, sino la gente te va, la gente te va, la mismo que tienen los autos, que quiere armar uno, siempre va, consigue el teléfono y me preguntan, me consultan y trato de orientarlo en lo que yo más o menos sé, ¿no es cierto? Y con respecto al canal también, siempre nos llaman a ver cuando hay un evento para ir o para, quién puede tener algo para filmarlo o hacer alguna nota, no sé, ahora están por venir, van a venir y quieren hacer una nota y bueno, yo les voy a traer algunas motos antiguas y... ¿También estás con las motos? Sí, muy poco, porque lo que a mí me apasiona es esto, pero vamos a hacer unas motos de uno de Chivilcoy, uno que le dicen pirulo, después vamos a traer una nota de una moto que hizo uno de Chacabuco, que le puso un motor Villa bicilíndrico, que cuando vean la nota esa es bárbara, y después también quiero que le hagan una nota a Billy Cilia, que ha hecho algo maravilloso, espectacular lo que ha hecho. En cuanto a las motos voy también, si lo traigo invitaron para ir a Azul también, pero siempre trato de andar más con los autos. Pepe, te pregunto ahora, yendo al plano económico, ¿es muy caro reconstruir un auto de estas características? Porque sabemos que lleva mucho tiempo, pero, digamos, al ver toda la tecnología que vos estás utilizando, al ver todo lo que vos estás trabajando y todo lo demás, debe tener un costo. Mirá, sí, lo que pasa que lo que vos decís, si vos tenés que armar uno, sí, te sale mucho, porque esto, no hay más chapista que pueda hacer esto, ¿no es cierto? No hay más mecánico, no hay más pintor, ¿por qué? No porque no lo quieren hacer, porque con esto se pierde mucho tiempo, y tiene que cobrar mucho más. Aparte de cobrar mucho más, yo por ejemplo tengo un buen mecánico, que es Carlito Bracamonte, que es una barbaridad. Después tengo un chapista que es de Chacabuco, David Martínez, también, que es una barbaridad, yo le recomiendo siempre. Después el tapicero lo tengo en Capilla del Monte, y todos están con uno en ese sentido, pero sale muy caro, muy caro. El mantenimiento es mínimo porque yo le hago el mantenimiento, le hago las terminaciones, le hago todas esas cosas, las hacemos nosotros con Marcello, hoy. Sí, sale caro. Hoy no conviene restaurar un auto antiguo. ¿Y la familia qué dice? La familia me sigue. No sé hasta cuándo, pero bueno. Ya lo acostumbraste, ¿no? Sí, ya están curados de pan. Pepe, ahora tenés un encuentro, nos contaba tu señora, que se van en estos días a Uruguay. Sí, vamos a la floresta, ahí cerquita de Punta del Este, ¿no es cierto? Tenemos un amigo ahí que, bueno, esta vez van a ser muchos autos, van a ser como 60 autos. Y de acá del salto vamos a César de Simones con las Adrianas, y bueno, y yo también, ¿no es cierto? Y Marcelo también va a ir. Ahí vas a representar a nuestra ciudad en otro país y mostrando lo que se hace en salto. Exacto. Si bien es cierto que yo ya hace 5 años que voy ahí, ¿no es cierto? Siempre se hace en febrero. Incluso, te digo más, hay algunos febreros que cayó justo el día de mi cumpleaños y bueno, me festejaron el cumpleaños ahí. Ya sos un tipo conocido del ambiente. Sí, sí, somos conocidos hace un montón, un montón de años, ¿cierto? Porque ellos vinieron a salto. Pepe, ¿y GAN qué representa para vos? Porque recién acabamos de llegar, estuvimos en la quinta tomando unos mates, compartiendo, tenés el auto, tenés la familia, tenés un tiempo para distraerte y bueno, ahora salimos a pasear, pero parece tu lugar en el mundo. Sí, nosotros venimos acá a GAN y hace más de 35 años que tenemos la quintita ahí, ¿no es cierto? Y bueno, venimos los domingos, Anabel viene bastante, Marcelo también, y la pasamos re bien, ahora nos vamos a comer al asadito, y que está un día espectacular, y le pasamos bien, venimos siempre. Bueno, nosotros te queremos agradecer por habernos recibido, por sacarnos a dar una vuelta en esta nave, nunca había andado en estos autos, así que es mi primera vez, muy cómodo por cierto, así que más que agradecido, y ya te dejamos que sigas compartiendo este día en familia. Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero que no te hayas asustado de andar en lo que vos decís, y la nave, ¿no es cierto? Pero, viste, te dije, ponete el cinturón, viste, pero bueno. Todavía no sé cómo lo arrancaste, pero bueno, ya lo voy a detectar. Es un secreto, viste, si lo hacés arrancarte lo regalo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.